Como parte de los trabajos de clausura del ciclo escolar 2011-2012 en todo el país nos encontramos ahora en el Salón Bicentenario del Municipio Hermano de Chiltepec. Aquí se hace hoy la clausura de la Primaria Federal Bilingüe José Vasconcelos de la Colonia San Felipe. Aquí son pocos niños pero muy contentos de terminar sus estudios. Esta es una de las muchas primeras generaciones que la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entrega a Oaxaca desde su creación en el 2006. Aquí los logros son compartidos entre los maestros que son dos y los padres de familia que confían en esta sección para encargar la educación de sus hijos. De hecho pues ahora sí la primera generación de los 200 días sin ahora sí este laborando eficazmente pues sí son seis años y es la primera culminación exacta vamos a ver así de hecho ahorita son siete de primaria y como albergamos también niños de preescolar regresan dos. ¿Cómo sabemos esto de las becas Bicentenario? Claro, fue un gran reto, un gran compromiso y sobre todo un gran triunfo pues haber logrado este trabajo pues una beca pues ahora sí que quién sabe hasta cuándo vuelvan a venir otra vez pues sí, algo muy especial que se logra. Es el pequeño Pablo Ángel Martínez García quien egresa de la primaria y con sus estudios asegurados ya que después de haber logrado la beca en el quinto grado ahora esta beca Bicentenario lo va a auspiciar para todo lo que le resta de educación y esto es lo que los mueve a seguir para que los alumnos también sigan destacando. Antes que nada pues mucho, o sea, es un agrado muy especial, tenemos ahora sí que cumplir realmente con lo que nos piden, es parte del esfuerzo, es parte del compromiso y como resultado pues tenemos ahora sí muchas cosas que decir a favor tanto de la escuela como del programa que ahora sí nos exige, nos piden de los niños, de los padres de familia y pues logros fundamentales pues sobre todo en el cumplimiento del programa, del plan y programa de estudios. Por lo que el trabajo debe continuar para ellos y apoyan la evaluación a maestros que como todos sabemos en Oaxaca no se aplica. Ellos, la sección 59 quiere que se les evalúe para mejorar, dicen. Pues si logramos esto, tratar de superar más expectativas pues porque eso no acaba, esto continúa y sabemos que cada año son innovaciones pues que nos benefician, aunque muchas veces no se quiere, como por ejemplo ahorita la evaluación que tenemos en Puertas, muchos no la quieren pero es un factor muy eficiente para cada uno de nosotros porque necesitamos saber cómo estamos también. Pues sí, nosotros evaluamos a los niños, pero ¿quién nos evalúa a nosotros? Entonces esa parte ya como que al magisterio como que ya se le ha olvidado, ahorita carrera magisterial en Oaxaca, está prácticamente parado, no sabemos qué rumbo sigue pues. ¿De acuerdo en que se aplique esta evaluación? Sí, es muy importante, es muy importante para todos. Les digo, no se nos quita nada, solamente ver el perfil, hasta dónde podemos, hasta dónde estamos y qué más es lo que requiere, qué más lo que requerimos nosotros principalmente pues. Esta es la muestra del trabajo constante de los 200 días del ciclo escolar cumplidos, cabalmente, sin paros, sin marchas, sin faltar a las clases, dándole esta capacitación constante a los maestros y por supuesto también brindándole la educación a los alumnos que acuden a estas escuelas de la sección 59. Desde Chítepec, Oaxaca, con imágenes de Eder Valera, informó Iván Ortiz.